Hola, muy buenas, mi nombre es Alejandro Mayorga y aprovechando este confinamiento he compuesto un temita así que, bueno, pues me presento con esta canción y espero que os guste no tiene título aún Como si de una melodía en mi cabeza cuando hace años que no escucho una canción y abrazando fuerte este pensamiento Te recuerdo, mi amor Dejame que te aparezca en mis sueños salir a volar en cada balcón y a la vez o no escuchando tú te quiero, quiero que se escuchen como a la primera vez Canta conmigo y aunque no canches bien Baila conmigo Y perdón si te mi solo quieres Sueñando a los tromparitos y esperando a nadie más Sueñas a ver que me quieres y yo te lo haré realidad Porque un sueño es un recuerdo Y no se puede olvidar Y ahora que disfrutas de tu soledad Tal vez no fue el momento perfecto para conocernos No sé que buscarás a alguien como yo Pero mi amor Pero mi amor Como si de una hora se tratara Llegaste a mi vida solo para pasear Y acabaste rompiéndote mi espalda No te pienso llorar Espero que os haya gustado Adiós